hola amigos de youtube como están volvimos volvimos con todo otra vez ayer vieron que hice esta moxie de titanes en el ring bueno hoy se viene otro de titanes en el ring titanes en el ring estas cosas son del año 1983 bueno vamos a arrancarnos acá tenemos la mini lotería de titanes en el ring acá júpiter versus la momia muy bueno vamos a abrirlo esto muchos no lo abren así que yo más 100% de la estructura viene y se los muestro como es por dentro y por la zona acá tenemos el tablercito de la momia blanca con un personaje que conozco que no conozco no sé este no lo conozco este tampoco este tampoco él debe ser el olímpico pero un personaje muy raro no sé el caballero rojo y eso pero acá 100% al ancho y crack ya te mostró como era este tal de tal de este taloncito y ya lo guardamos pero no quiero que se me rompa y se me está por romper ya tiene años el tablercito de júpiter no lo conozco a júpiter acá martí la momia negra este no lo conozco este también no lo conozco y este no lo conozco lo demás sí lo conozco y también júpiter no lo conozco y lo tenemos vamos a abordarlo y tenemos más cosas chicos esperen ahí acá tenemos ahora viene otra parte de titanes en el ring bueno acá señoras y señores nada más ni nada menos que el dominó de titanes en el ring del año 1983 como la mini lotería esto lo voy a guardar bueno esto lo voy a guardar bien porque esto está medio rotito ya pero bueno pero acá tenemos el dominó de titanes en el ring como les estaba mostrando ahí el queridísimo martín cargajean titanes en el ring dominó la firma del queridísimo martín cargajean y acá tenemos el modo azul la cajita azul ya miren vos cuando comprabas esto en esa época vos agitabas y decías uh cómo será el dominó eh cómo será el dominó y bueno después abrías y ahí se te empezaba a soltar acá tenemos a martín cargajean lo mismo que el rojo pero este me vino con el blister y este también pero quiero ver cómo es por dentro así que lo abrí y este va a quedar sin blister y este va a quedar con blister lo voy a dejar con blister porque no es necesario abrirlo si va a venir lo que viene acá adentro no hace falta y las piezas eh son de cartón como pueden ver están estos personajes que es extraños les voy a mostrar cómo son el androide la momia y no sé este pibe zoom que dice ahí zoom y martín cargajean martín cargajean que no sé quién es martín cargajean de vuelta esta vaca no es una vaca cometida una vaca lechera no lo conozco la momia y el androide eh bueno así con todos los personajes esta vincés esta eh el hombre vegetal así que bueno vamos a guardarlo no lo quiero se me rompa son piezas muy diabiosas muchas no la tienen pero muchas no le dan ya no le dan tanta bola pero no se consiguen estas piezas yo la pude conseguir a muy buen precio y a una persona que se la denojo muy buena la persona me la vende y acá tenemos el domino de títanes en el ritmo a ver bueno 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 este fue todo lo maxil de títanes en el ritmo muchas gracias ustedes ya vieron este video que un que un se me salió por ahora pero bueno se me desarmó todo pero ustedes ya vieron este video seguro que hablo los muñequitos de plomo me lo regalaron para mi cumpleaños este domino me lo regalaron para mi cumpleaños y este me lo tuve que comprar con la mini lotería así que bueno muchas gracias a todos por ver este video suscríbanse a mi canal dale me gusta y dale like muchas gracias para todos los que me están apoyando suscríbanse a mi canal nos vemos en la próxima espero que estén muy bien cuídense hasta pronto